Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Grounded Y es que me he venido al arenero, gente Me he venido al arenero porque he estado Dios, el cable que se me engancha He estado haciendo cositas y he dicho Vamos al arenero Sin más preámbula y dilación Mira lo que te construyo a modo mogollón No sé qué frase digo a veces, gente No me lo tengáis en cuenta Pero bueno, el caso es que me he metido aquí una mega estructura La escalinata Sí señor, para venirnos al arenero Ya que el último día estuvimos aquí Investigando todo lo que viene a ser El tema de la mesa, las avispas y tal Y lo dejamos prácticamente todo investigado Bueno, pues me he dicho ¿Qué tal si nos vamos al arenero? Uh, hay cubos de basura al fondo Vale, y después del arenero Yo creo que nos iremos a la zona de ahí Intentaremos tapar eso para que Sea más accesible en la zona Y no tengamos tanto problema Y a partir de ahí seguiremos investigando, gente Si es que hay muchas cosas que investigar Y tenemos que ir a hablar con Brasabod Y tenemos que conseguir el chip que hay por aquí también, ¿verdad? Si no me equivoco, sí Aquí en medio hay un chip perdido de Brasabod Así que bueno, andaremos buscándolo Es la primera vez que vengo aquí, gente Uf, soy... Se ve como las onditas estas de calor No sé si lo aprecio todo por la zona del zumo Efectivamente Chisporroteo, esto quema, ¿eh? Lo mismo no me ha venido a la mejor ola del día ¿A qué hora es? Las dos de la tarde Tiene que pegar aquí el solazo Bueno, pues vamos a hacer una cosa Vamos a investigar los alrededores Mientras que se pase un poquito la ola de calor, ¿no? A ver, por aquí hay unas setas Sí, 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 sí Pero esta es la zona de abajo Ok, 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 ok A ver, tenemos setas Por ahí estaba la zona de la pala, tal La palita y eso Bien, 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 bien Claro, es que necesitaría cosas en plan de... A ver, porque... Espérate, 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 espérate Que me desespero Bueno, vamos a ver Aquí tenemos cosas para el calor Uh, la hemos estuneado A ver, me he venido con la espada ¿Qué dirás tú? ¿Con la espada? Sí, porque, a ver La espada esta, que es la de los mosquitos Tiene para... Eh, robo de vida ¿Vale? Lo tapo, pero lo veis Un robo de vida Entonces me he dicho Hombre, pues si tenemos robo de vida Escucha, te vienes a tope Y a conseguir hormiguitas, ¿no? Hormiguita, hormiguita Hormiguita de mi corazón Y se va a ir ¡Flasca! No, 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 flecha Espera aquí Una roly-poly Vale, esto es una chinchilla de las... Escucha, puedes Se viene Espera, que se viene ¡Me la juego! ¡Gente! ¡Me la juego! Me he traído la ballesta Solo para estas 74 flechas Poco se habla Vamos a poner primera persona Y... ¡Hala! ¡Ole! ¡Ole! Pues hay que bajarla por ella, gente Hay que bajarla por ella Bueno, he tenido que darte la vuelta Y al final se me ha hecho hasta de noche Tú Las siete ¡Nada! Darte la vuelta a la de enero este Tres días Pero no pasa nada, gente Porque nos hemos tirado farolillos Claro que... Ahora podemos pisar tranquilamente Es la parte buena Es... Pero... ¿Puedo bajar? A ver, he subido el gama bastante Para que... Para que podáis verlo ¡Válgame tú! ¡Hormiga león, tú! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Vale ¿Tienes un buen ataque, hormiga león? O sea, que te metes para abajo ¡Eh, eh, 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 eh! Vale Vale No, 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 no Calma, calma, calma Hormiga león Tocho Ok Vale Ok Vale Escucha Eh... Madre mía, eh Vale Vale Empiezo a pillarle... El ataque es sencillo Así que podemos hacerle sparrings Venga Me gusta, me gusta Recupera vida Recupera vida Esa es Esa es Bien, bien ahí Bien ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Eh, eh Que te veías tú para arriba, eh Te veías arriba Buena Buena ahí Hormiga león ¡Ah! Sí señor Tardamos un mes en matarla con este arma Sí Pero escucha Nos va subiendo la vida poco a poco Que quieras que nos agradece Oh, madre mía Tengo un destello ahora de pantalla Tú Os lo he puesto súper guay Pero voy a bajar un poquito la cama, gente Vale, yo creo que así mejor Es que Me estaba ya brillando los ojos Bueno ¡Hormiga león a gama alta! ¡Buah! ¡Oh! Madre mía tú A ver Cuidado 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 que vienen Cuidado que vienen Te pego a puños, eh Yo te daré con el alcohol Gracias Ahora viene corriendo Ah, no Ha decidido meterse Aquí no saldrá, ¿no? No Vale, vale, vale Vale Calma, calma Voy a guardarme estamina Para cuando me haga el ataque Vale, bien, bien Venga, vamos Ok Vamos a poner la fallita Y me suba la vida Esa es, esa, eh Las tenemos dominadas Las tenemos dominadas ¿Me acaba de tirar una hormiga? Sí Me acaba ¿Me ha tirado hormigas? ¿Tú? ¿En serio? ¿Pero eso qué? Que me está tirando hormigas ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero cuánta vida tiene eso? Ah, vale, 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 vale Vale, vale Que me tira tierra Ok Toma Vale Me tira cosas Con lo cual Bien, 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 bien Me tira cosas Muy bien Pero bueno, hormiga Pero, 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 pero ¿Pero qué hormiga tipo de hormiga leones? Eso es un boss en toda clase, ¿no? Bueno, 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 bueno ¡A mí bosses! ¡A mí bosses! ¿Pero qué me estás contando? ¿Eh? ¿Qué me estás narrando? ¡Madre mía! ¡Uf! Ahí he fallado Voy a recoger la fecha, sí, ¿no? ¡Cálmate, cálmate, hormiga león! Me da a mí que va a tener... ¡Ojo, ojo! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Sí, 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 sí Cálmate, tómate esto Y tómate uno de estos Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Porque como nos cace, ojito, ¿eh? Venga, pasito para adelante María Y un, dos, tres Bueno, en este caso pasito para el lado Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, ¿eh? La valla está buena Arda para voces Eso es, eso es Calma, calma Tranquilidad, buenos alimentos No paramos de movernos El truco es no parar de moverse Esa es Claro, es que estás ahí Estás ahí Que te piensas que eres topro Tirándome cosas Y acabas de palmarla A ver, voy a cogerme la espadita Voy a coger esta mina No quiero que haya sorpresas Efectivamente, efectivamente, efectivamente No quería que hubiese sorpresas Si no os conoceré yo ya Dirás, aquí no se ve nada Ya Espera, que ahora sí Ojo, hormiguita león, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, una hormiga león Qué susto me ha dado tú Claro, pero, a ver No Que me va a salir de bajo tierra Aquí ya ocurren dos cosas Una, no puedo llevar escudo ¿Puedo pararles con el arma? Espera Esto quedaba Salud máxima y cura Venga Vale, mi pregunta es ¿Puede pasar de ahí? ¿Y salirme bajo tierra? Vale, sí Efectivamente Ok Vale Pero me quita vida Me quita vida, gente Sí, me va a matar Me va a matar Me va a matar Ponte el escudo ya Deja que salga afuera Deja que salga afuera Ven aquí, hormiga león Ven aquí, hormiga león ¿Hormiga león? ¿Hola? A ver, a ver, a ver Que estamos pochitos de vida, eh Estamos pochitos de vida Hacerme el favor, eh Venga ¡Ay! Ya por lo menos mitad de vida Bien Mitad de vida te lo compro Y bebe un poquito de agua ¿Qué pasa? Lo tenemos Eso es, eso es A ver Ahora mismo las arañas león Me cuesta mucho matarlas Así que voy a seguir la exploración Porque si no veo que se me complica el asunto Gente, ¿Dónde estoy en el enero? Vale A ver, me imagino que por ahí dentro Se llegará el superchip Pero hay más cosas Hay más cosas ¿Otra? ¿En serio? ¿Otra? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que estás a punto ya! Segunda hormiga león de estas tronchas La deja a tu posi Vale, ahora igual que antes Con cuidadito, gente Con cuidadito ¡Eh! Que te veo venir ¡Eh! ¡Ah! Ahí sí, ¿eh? Ahí sí Venga, corre Coge todo esto rápido Antes que salga otra ¡Corre, corre! ¡Que salió otra! ¡Que salió otra! ¡Vámonos! 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 Hormiga león caca de momento Necesitamos una armadura mejor ¡Ah! Pero bueno ¡Pero por favor! ¡Pero qué pesadilla de hormiga león! Y hay otra por ahí, ¿no? Dos a la vez, no ¿Eh? Hay que seguir con la exploración, gente Porque yo ahí no me meto Yo ahí no me meto Tómate uno de estos Consume uno de estos Venga, ya con eso vamos danzando Ya ves Ya ves Está el arenero Complicadito, complicadito Bueno, pues si no lo veis bien Os informo Es una hormiga león Persiguiendo a hormigas negras Bien, ¿no? Claro Lo típico ¡Madre mía! Con las hormigas león estas, ¿eh? ¡Eh! Me he detestado Bueno, a ver Muchas hormigas león aquí, ¿eh? Vamos al agua Vamos al agua Que en el agua no creo... ¡Uh! Una estación de campo ¡Ah! Una estación de campo ¡Madre mía, tú! Oye, y desde aquí Escucha que te hago tonto con mocho, ¿eh? Mira, toma ¡Ah! ¿Ahora qué? Sí, sí, tú piérdate con ella Que yo te voy a farmear Como si no hubiese un mañana Toma Toma Ha dicho Si me alejo Tiene que venir Pero lo que él no sabe Aquí no me va a salir No, no Toma Pero ahí sí me pega Toma No te vayas No te vayas Uff, tengo sed Ahora bebemos A ver Vamos a beber un poquito, gente Vamos a beber un poquito ¿Dónde está Vicantiplora? Consumir Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Que estoy detrás Que no sabe ni dónde sale ¡Ya! ¡Uy, fue yo! Vale, bien, 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 bien En el agua no sale En el agua no sale ¡En el agua sí sale! ¡En el agua sí sale! ¡Cómo me la ha jugado Hasta el último momento, eh! Ha dicho En el agua no salgo En el agua no salgo Y cuando menos Nos lo esperábamos Ha sido en el agua Mira cuánta vida me ha dejado Impresionante, eh Voy a comer un metrozo De galletas de estos Como si no hubiese un mañana Y, a ver Cosas para investigar Hormiga león Venga Vamos ¿Qué nos das? Cositas que nos dé de hormiga león ¡Espadón de hormiga león! A dos manos Como si lo hubiese ¡Uh! A punto de subir nivel Y esto que era La parte de hormiga león Vamos a ver Vamos a ver ¡Sorpréndeme! Poncho de hormiga león Sombrero de ala de hormiga león Espolones de hormiga león Y pegamento para reparaciones Gente Subimos de nivel Y eso nos desbloquea más cosas ¿O no? No No, porque es justo lo que hagamos de aprender Bueno Cosas que pasan en la vida ¡Ja, ja, 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 ja Un poquito más de vida Que me la han robado ¡Ay, ay, ay! Que me la han robado Vale, vale Al menos Al menos Bueno, ya está amaneciendo Eso significa que esto va a empezar a quemar ya Como si no hubiese un mañana Pero otra ¿Cuántas hay de estas? ¡Oh! Mira, 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 mira ¿Puedo llevarme el cuerpo? No Necesito una llave de acceso Para el laboratorio Vale, que el laboratorio está Un poquito más abajo del este Ok, ok, ok Vale, pues hay que meterse en las cuevas Hay que hacerse la armadura de araña león ¡Uh! Aquí suena ciencia, eh Vale, 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 vale Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Exploremos antes de que empiece a quemar esto Correr, correr, correr Correr, correr Ay, Dios Que va a empezar a quemar todo esto Un segundito Un segundito No me tires cosas O sea, dañan león Estas ¿Qué juguetonas son? Todo el día tirando cosas ¿Una lata oculta? Vale, o sea Es que por abajo tiene que haber unos túneles Pero vamos ¡Exagerados! ¡Exagerados! Vale, hay comida Ahí está la pala para subir Vale Aquí va a haber otro hueco de hormiga león Como si lo hubiese Venga Esa es Venga Pues habrá que abrir todos los huecos, ¿no? Que se me acaba la sombra Que se me acaba la sombra Que va a empezar a quemar el suelo Que estoy dana de vida Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Que esto quema Corre para este lado Corre para este lado Que quema Que quema Ouch, ouch, ouch Corre, corre, corre Hay que acabar de esta Rápido, rápido Una flecha más Una flecha más Menos mal Corre, rápido Coge todas las flechas que nos vamos Me ha salido el mega león en breves ¡Que me voy! ¡Que me voy! Toma 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 Sabes que afuera hace calor, ¿no? Afuera Mira, mira, mira Mira como viene Mira como viene el sol No te muevas No te muevas Aguanta que viene el sol Quita, quita, quita No, no Un segundito Un segundito Que estoy cansado Un segundito Muy bien Gracias No te muevas El sol está a punto de tocarme los picecitos Cálmate ahí ¡Esa es la buena! Estas son mis amigas, león Es que al final mola un mogollón Vale A ver como te lo digo Afuera hace mucho calor Tómate Consúmete otro de estos Vale Y ponte esto Porque, a ver Aquí no hace tanto calor O sea, tan oscuro No hay tan oscuridad, ¿no? Esto es sal Vale Esto es Gota de refresco Fosilizada, por lo que veo Bonísima Vale ¿Y esto es menta? Bien ¿Caramelos cascopolo? Ahí estamos Inventario lleno De eso Nah Nah Uh Mira lo que se encuentra por los castillos Gente Claro que necesitaría la llave Tú estás ahí quieta Yo disparo desde aquí Y el agua Es que cuando metes la cabeza de abajo el agua Debe ser que flipan en colorines Como diciendo ¿Qué es esto? Y están flipando Sí, 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 sí Yo aquí en mi oasis Con mis pies bojaditos ¿Sabes? Y con esta Le quitaré menos Daño Pero Escucha Me permite lanzar Diecisiete flechas más Va un poquito más rápido la cosa Ahora sí Puedo llegar debajo del cubito este Pero mira quién vive aquí ¡Anda! ¡La araña lobo! Se viene A ver Se me ocurren Un montón de cosas que hacerle a la araña Pero teniendo en cuenta Que es que Me va a coger Corra por donde corra Uh, si me tengo aquí arriba a lo mejor Bueno, y al lado del cubo este ¡Ah! ¡Vuestro hormiguero! Uf, voy a meterme aquí Que se estará más fresquito ¡Vuestro hormiguero! De hecho me llevo una flecha ¡Oh, qué bueno! El hormiguero de ellas Tú Claro, y a partir de aquí A partir de aquí ya no veo ¿No? O sea, a partir de aquí farol Bueno, si este farol no Antorcha Claro Eh, a ver Solo he visto hormigas obreras Me da un poco de miedo Encontrarme Hola Me da bien un poco de miedo Encontrarme Alguna que no sea obrera Pero bueno Nunca se sabe Eh, quita No martilles tanto la ciudad De momento investigación Que es la solución Vale Vamos bien Vamos bien Perfecto Ok Otro de estos Vale, lo tenemos por abajo Y por arriba Vamos a ir por arriba Que parece que hay luces ¿No? Hormigas normales No me atacan Bien, bien A ver Si yo voy por la izquierda Es que claro Esto es Tremendamente grande Eh Tengo bombas Tengo bombas Casualmente Tengo bombas Buenísimo esa Vale Pues Ajá Vale Esto no será lo típico De que se rompe Con esto ¿No? No Vale O sea Vamos Ah El pulgui Claro Decía yo Digo Pues un pulgui Un pulgui Gente Venga Entonces seguimos la luz ¿No? Y va por allá Pero si yo me desvié Por la izquierda ¿Qué encontramos aquí? Un poquito de comida También te digo que no me viene mal Y materiales ¿No? A saco A saco Comida Y venga A comer Bueno Todo recogido Quitamos antorcha Por favor Quitamos Antorcha Gracias Vale Ahí hay un montón de hormigas Y de las que atacan Entonces Bien Necesito espacio en el inventario Vale Va Gente Se viene Mira Estas son las tochas De hecho Eso es Eso es Vale Se viene Vamos allá Atacas Vale Abre Oh Tres ataques Vale Vale Vamos Vamos Ahí está Buen parry Pero bueno Porque te deja No me quita Coge estamina ¿Ya tienes estamina? Sí Gracias Venga A ver A ver Que se vienen Tres ataques Eso es Vamos Dale Dale Sube de vida Me quedo Muy fácil Sin estamina Espera Cuidado Que se juntan dos Venga Vamos Hasta el final Hasta el final De una Esa es Y a la pequeña del tirón Venga Vamos Vamos Bueno Del tirón Si tengo estamina Si no tengo estamina Nada del tirón A que tengo Ahora si que tengo ¿Qué es esto? Ah Tengo el inventario lleno Por eso no puedo Ponerme el arco Y darle ¿Qué haces? No corras Aquí estás encerrada Un golpe más Un golpe más Un golpe más No sé dónde me llevas Ay Estoy concentrado Me hago focus a mí mismo Esto que es Flamento de malo Quebradizo Perfecto Me llevo cosas Sin ver ya Vale Eh Muchas cosas tengo ¿Verdad? Siempre tengo que tener Un hueco en el inventario De hecho Esto Tíralo Dejar Si Eh ¿Qué es esto? Ah El penacho Que se queda aquí Flotando tú Uh Laboratorio del hormiguero Eh Si señor Si señor Uh Está todo por aquí debajo Vale O sea que esto es Es el chip perdido De Brassabot Y esto es un super chip técnico Ja 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 Vale gente Pues en el día de hoy Lo vamos a dejar por aquí A la entrada de Si 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 ¿Por qué? Porque es que tengo el inventario Petadísimo Gente Petadísimo Y Uff Que muchas cosas Y estos Esto será largo Esto será largo gente Y habrá que encontrar La puerta de entrada O lo que sea Y tal Así que vamos a dejarlo En el día de hoy Mira vamos a ponernos Por aquí atrás así Eh Nos ponemos en el En el modo foto este Ahí a tope No se ve mucho La verdad Pero bueno Para despedida Está bastante bien Se nos viene Se nos viene el laboratorio Gente hemos encontrado El laboratorio Del arenero Así que En el próximo episodio Yo ahora me iré a casa Vaciaré el inventario Y me vendré Con cosas preparadas Para investigar todo esto Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós